Y queremos invitar a la ciudadanía que se sume a estas actividades, todas son gratuitas, todas son actividades en las cuales es concientizar, visibilizar acerca de las acciones en favor de la lucha contra la homofobia y la transfobia que sigue sucediendo en este país. El próximo 17 de mayo es el Día Mundial de la Lucha contra la Homofobia. Toda la semana tendremos cine LGBT en la Cineteca Municipal, en el Teatro de la Juventud, tendremos eventos deportivos como voleibol, zumba, tendremos una conferencista de talla internacional que es Amaranta Gómez, una muxa indígena trans que viene a dar varias pláticas, una en la Facultad de Derecho, otra en el Teatro Ricardo Castro y tendremos una serie de actividades a través de hablar de la sexualidad, de la comunidad bisexual, de la comunidad trans. La comunidad de la diversidad de Durango se prepara para la semana de la diversidad del 15 al 21 de mayo. No nada más de la comunidad, también artistas, artistas plásticos, escritores, escultores, historiadores, historiadoras, escritoras también de todos los géneros, pues te invitando a que conozcamos la historia tanto en Durango como en diferentes panteros del mundo a través de estas exposiciones, imágenes desde 1840, desde la época victoriana, desde la revolución, por ahí tenemos también homenajes a personajes de la revolución. Entre dos factores, México lamentablemente es el primer lugar a nivel mundial en transfobia y actos de odio, ante lo cual se requiere mayor conciencia para las personas de la diversidad sexual en el Estado. Teatro Ricardo Castro, el 21 de mayo a las 8 de la noche, la entrada va a ser croquetas para apoyar albergues de animalitos, de perritos, todas las croquetas se van a donar, necesitamos un momento a estos albergues, el evento es artístico, transformistas de Durango y los esperamos que nos puedan acompañar. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.